y hoy estoy esto esto que ven acá dirán como 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 lo tenés y dijiste que no lo tenías bueno usé la prueba gratuita de el microsoft store la esta de esta cosa de microsoft store la prueba gratuita que si ponías correo electrónico así te da una hora para jugar y esto es lo que pude hacer ven acá dice el 9 9 9 14 20 porque me traigo diciendo eso del 2020 espera nada nada a ver puedo cambiar el nombre todavía acá puse mi primer mundo lord porque estaba re emocionado le puse así y bueno acá cuando cada vez colocan una torcha de tus pies para romper la arena o la grava bueno así te ponen cosas que te que te dan ayuditas y bueno a ver cuando vamos a ver que cargue y les muestro yo cuando se terminó esa horita yo justo me entré a la casa y yo no sabía que después no podía ahora van a ver a ver si carga por favor necesitas diamantes pruebas perforar en la creo que coordenadas 12 creo que eso sí es verdad a ver de extracción montes redstone oro y ya creo que me está metiendo para nadar corre en el agua ah para nada eso no sabía para nadar corte nada no sé nada no sé bastante pero puede cargar por favor eso se lo quiero ya está un minuto ya está un minuto o medio segundo queriendo se mete y no se mete por favor ahi creo que ya se mete bien creo creo que si no ah bueno no me importa a ver el mundo eh bueno oh tengo el pollito lo puedo pegar no no quiero pegarle quiero matarlo vea bueno acá está hasta tiñe la cama puñe no sé acá está solo podía abrir ahora ahí eso ven yo una hora y ya había hecho todo esto que ven acá no ah no en el coso podía ser hice esta mesa de telar mientras estaba ahí hice creo que así le puse dos hilos acá no sé no acá ahora pudiera hacer esto si eh ok esto bueno ven que no puedo salir ven porque justo me quedé acá y cuando vi un huevito que tenía en el inventario lo tiré encontré el pollito bueno todos felices alguien me acompaña por toda la vida pobre bueno no sé ahora solo quería mostrar porque si y acá no puedo abrir nada tengo siete experiencias bastante pro en una hora no ah bueno algo pro en una hora un hombre se lo pasó en ocho minutos así que no tengo que decir nada y yo ahora no puedo seguir ven acá puedo tocar cualquier cosa no puedo poner nada no puedo pegarle hay un enderman afuera allá tenía eh bueno mate a creo que el 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 peruano que siempre lo llaman así y mate entra acá y acompañame por favor bueno encontré a esa persona y mate mate a sus cosí a sus eh a sus llamas y bueno me dieron dos eh dos como lianas dos cuerdas para agarrar y agarré no dejó una llama viva que le agarré la cuerda no o creo que mate a las dos y después me encontré otra y la agarré y después un cerdito y me hice una granja de pollos cultivos creo no sé y bueno y así eh si les gustó este video eh denle si les gustó este video no veo tanto de chivalasco que dije así bueno eh denle like suscribanse y apreten la campanita te voy a matar pollito cuando compre el minecraft lo juro lo juro chao chivalasco